¡Alto ahí! Inspección rutinaria de Nottingham ¿Qué lleváis en la bolsa? Yo nada, Serif, es una bolsa normal y corriente Lo que llevo es todo legal, yo si quieres se lo enseño A ver, ábrala, que veamos en el interior Vale, vale, yo lo abro pero ya verás que lleva todo legal A ver, ¿qué es lo que lleva aquí dentro? Pues llevo un trozo de queso normal y corriente Y una espada del siglo XII ¿Qué? Lo que le digo, un trozo de queso normal y corriente Y una espada del siglo XII ¿Qué es lo que lleva? Ya le digo, una espada del siglo XII Que no hace falta que mire mucho más ¿Cómo que no? Saque las cosas ahora mismo Vale, vale Vale, una espada del siglo XII, de momento todo normal ¿Qué más usted decía que llevaba? ¿Cómo? ¿Un queso real? ¿Se viene usted conmigo de palavezo? Bienvenidos a la Inglaterra del siglo XII Concretamente a Nottingham En lo profundo del reino de Inglaterra El príncipe Juan no ha parado de subir los impuestos A las clases más desfavorecidas Y hace casi imposible vivir del mercadeo Además, aquí en Nottingham El codicioso sheriff se dedica a inspeccionar Que entre en el mercado de la ciudad No permitiendo ciertas mercancías que se consideran contrabando Esto no lo hace por convencimiento personal Sino para quedárselo el mismo Y engordar así tanto su riqueza como su panza En este juego vais a hacer el papel de mercaderes Que intentan ganarse la vida lo mejor posible llevando mercancías al mercado Para ello deberéis pasar delante del sheriff El cual os hará la vida imposible Deberéis ser sutiles y pasar desapercibidos Y si eso no fuera posible, tal vez sobornar al sheriff Que tenga más dinero al final de la partida Se proclamará vencedor Cada jugador recibe un puesto de mercader en el que exponer sus mercancías Y un saco de mercader del mismo color Además, todos empezáis con 50 de oro En forma de una moneda de 20 5 monedas de 5 Y 5 monedas de 1 Ya tenemos todo listo para empezar nuestro día de mercadeo Lo único que nos faltan son las mercancías Y tenéis que saber qué podéis vender Tenemos manzanas, queso, pan y gallinas Todas estas mercancías son legales Y por ello tienen un borde verde Para que recordéis que no hay problema en vender estas mercancías Por el contrario, con el borde rojo Tenemos las mercancías de contrabando Que pueden ser seda, hidromiel, pimienta o ballestas También hay mercancías reales ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Por reales me refiero a que pertenecen al rey Este juego no pretende entrar en debate metafísico Por suerte Estas mercancías son versiones más deluxe de las mercancías básicas Pero también son ilegales Ya que en teoría son para el rey En resumen Todas las mercancías con un borde rojo no se pueden meter Son ilegales Y si os pillan mediéndolas El sheriff se las va a quedar Y encima para colmo Os pondrá una multa Empieza la partida Y cada jugador roba del mazo 6 cartas de mercancías Las cuales pueden ser legales o ilegales Luego de ese mazo Descartaremos 5 cartas boca arriba En cada pila de los lados Creando así las pilas de descarte Ahora que tenemos las mercancías Y los mazos listos Empieza la partida El juego dura una serie de rondas Las cuales son muy sencillas Cada ronda de juego Un jugador hará de sheriff Mientras el resto Hacen de mercaderes Intentando meter sus mercancías en el mercado Tras acabar la ronda En sentido horario Le tocará al siguiente jugador Hacer de sheriff E iremos haciendo así rondas Hasta que se acabe la partida Que eso ocurre cuando Todos hayamos ido dos veces El sheriff Tranquilos Que todos vamos a tener La oportunidad de ser malos Empieza el juego siendo el sheriff El jugador rojo El jugador que está a su izquierda Va a echar un vistazo a sus cartas Y va a poder descartar Hasta 5 cartas de su mano Las dejará a un lado Y podrá entonces robar Tanto del mazo de central Como los de los lados Las cosas están Que todo el mundo verá Que estamos cogiendo Si robamos de los lados Porque están boca arriba Y claro Aquí está el problema Si robamos del medio Nadie va a saber Lo que estamos robando Pero si robamos de los lados Se ve claramente Y en este caso Podríamos robar Este hidromiel que tenemos aquí Pero es claramente ilegal Y entonces El sheriff va a saber Que estamos robando esto Y podría ir a por nosotros Ahora en la siguiente ronda Tras robar cartas El jugador descartará Las cartas En cualquiera de los mazos De descarte Y luego Le tocaría al siguiente jugador E iríamos haciendo esto Todos los jugadores Pero tened en cuenta Que esto es opcional Yo me puedo quedar Con todas las cartas que tengo Pero también me puede servir Para iniciar mi narrativa De cara al sheriff Yo le puedo decir Mire sheriff Yo soy una persona Legal 100% Y por eso Voy a descartar esta carta Porque es ilegal Y la voy a descartar En frente suya Para que vea Que yo voy de frente Así que puede confiar en mi Pero aquí todos somos amigos Chico La siguiente fase Es la de carga del saco Todos los mercaderes Van a coger sus sacos Y van a meter De una a cinco mercancías Ni más Ni menos Nosotros hemos decidido Meter estas cuatro mercancías Las cuales no le vamos a mostrar A nadie Una vez dentro Cerramos la bolsa Para asegurarnos Que nadie pueda ojear Que hay dentro Una vez Todos los sacos Están preparados Viene la fase De declaración Empezando por el jugador Que hay a la izquierda Del sheriff Vamos a ir cogiendo Nuestros sacos Y se los vamos a entrenar Declarando Que es lo que hay dentro Mirándole a los ojos Y claro Como dijo el doctor house Una vez Todo el mundo miente La cosa está en Cuando miente Y sobre qué No todo lo que le declaráis Al sheriff Tiene por qué ser verdad Pero sí que hay dos excepciones Que tenéis que cumplir La primera es que sí que tenéis que decir La verdad En cuanto al número de mercancías Que lleva vuestro saco Si habéis metido cuatro cartas Tenéis que decir Que lleváis cuatro No podéis decir Ni dos Ni tres Ni ningún otro número La segunda es que Solo podéis declarar Un tipo de mercancía Y tiene que ser legal Yo puedo decir Que en mi saco Hay cuatro manzanas Y realmente haber tres Y una seda Puede que ni siquiera haya manzanas Está en vosotros mentir Tanto como queráis Pero siempre diciendo El número de cartas Que hay dentro de vuestro saco Y declarando una mercancía legal Ahora tengo que estar pensando Bueno Y si voy full legal Si no me meto problemas Y gano dinero Pero es que las cosas de contrabando Valen mucho dinero Fijaos en este delicioso pan negro Que vale la friolera De nueve de oro Este pan solo vale más Que cuatro míseras manzanas Así que merece mucho la pena Tras la fase de declaración De mercancías Viene la fase de registro El sheriff va a elegir Que bolsas va a dejar pasar Y cuáles va a registrar Y todo va a depender De si se cree vuestra historia O no Si ha leído en vuestra cara La verdad O piensa Me están intentando tangar También puede tensar un poco el hilo Porque estas bolsas Se abren Con mucha facilidad Y claro Mi el jugador amarillo Me ha dicho que aquí hay manzanas Y esto no huele a manzanas Esto huele tal vez a queso Jugador amarillo ¿Me estás intentando tangar? Porque como me estoy intentando tangar Me puedo favoreo mucho Y esta bolsa Entra del tirón No sé si me explico Estoy buscando a mi amigo Parne ¿Han visto ustedes a Parne por aquí? Puede llegar a pasar incluso Que mientras me están sobornando Para que no abra la bolsa Llega otro jugador y diga No, 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 sheriff Le están intentando tangar Le voy a pagar yo 20 monedas Para que abra la bolsa de esa persona Y claro Esto se lía Y es precioso de ver Porque va a empezar a haber unos líos Entre jugadores Intentando algunos salvarse Y otros Que puteen a los demás Sea como sea Llegará el momento en el que el sheriff Tendrá que decidir Que bolsas deja pasar Y cuáles se quedan para inspección La que deje pasar Pues simplemente La devuelve a los jugadores Y ya está Y las que no Toca abrirlas Los jugadores que pudieron pasar Abrirán sus bolsas Y dejarán las mercancías Junto a sus puestos En nuestro caso Los tres panes van a su sitio Y el hidromiel Que es de contrabando Lo dejamos boca abajo Esto hará que el resto de jugadores Vean así Que hemos llevado algo ilegal Pero no sepan de qué se trata No pudiendo saber Cuánto dinero Nos dará al final del juego Ahora le toca pasar La inspección A las bolsas misteriosas El sheriff dijo Que inspeccionaría La del jugador azul Y la del amarillo Inspecciona la bolsa Del jugador azul El cuento decía Tener 4 de queso Cuando realmente Tenía 2 de queso Una gallina Y un rollo de seda Los dos quesos Se los queda al jugador azul Porque coinciden Con lo que declaró Que es queso Todo lo que no coincida Con la declaración original Queda confiscado Sean mercancías legales O ilegales En este caso La gallina Y el rollo de seda Además tendrá que pagar Al sheriff La sanción Por estas mercancías Que hacen un total De 6 de oro Toda mercancía confiscada Es colocada En las pilas de descarte Como desea en sheriff Ahora le toca Al jugador amarillo El cual dijo Que tenía 3 manzanas Y parece ser Que no mentía El jugador colocará Sus mercancías en su puesto Y el sheriff Deberá pagarle al jugador amarillo Tanto dinero Como la sanción Que hay en las cartas Que en este caso 6 de oro en total Parece ser que el sheriff No ha ganado nada No ha ganado nada Esta ronda No me salen las cuentas Como veis Es importante Leer bien las caras De los demás jugadores Para ganar algo de dinero Y como mercaderes Es importante calcular bien Cuanto vamos a arriesgar Para sacar tojada Si en algún momento Tenéis que pagar Y no tenéis dinero Deberéis hacerlo Con mercancías Y más adelante Con mercancías de contrabando Que tuvieses Siendo que os podéis quedar Sin nada Es por esto que Un soborno a tiempo Os puede ahorrar Muchas molestias Pero claro No os puede costar Más el soborno Que lo que lleváis En la bolsa Si no No estáis haciendo negocio También tienes que saber Que no solo se puede hacer Tratos con dinero También con promesas A futuro Yo por ejemplo Le puedo decir al sheriff Oiga Déjeme a mi en paz Y cuando me toque A mi ser el sheriff Le voy a dejar pasar Tranquilamente Podrás meter a la bolsa Lo que quieras Que yo voy a hacer La vista gorda Pero claro Puede que luego llegue mi turno Y sea todo mentira Porque no es vinculante Yo puedo coger luego En mi turno Y decir Oye Que no Que me da igual Que te voy a abrir la bolsa Y te fastidias O por ejemplo Yo le puedo decir Mire sheriff Yo en mi bolsa Tengo una gallina Que es ilegal Se lo digo ella así de frente Pero si me deja pasar Se la doy Que es lo que pasa Que luego puedo abrir yo la bolsa Y no haya ninguna gallina Y no os la tengo que dar Porque no la tengo Así que Muy probablemente nos odie Pero hay que recordar Que en este juego El honor No es más que otra mercancía Una vez acabada la ronda El siguiente jugador Pasa a ser el sheriff Y así seguiremos Hasta que se acabe el juego Es entonces Cuando se ve la puntuación De los jugadores Contando el dinero Que nos ha sobrado Y las mercancías Tanto legales Como de contrabando Además se conceden Puntos extras Por las mercancías básicas Quien tenga más de cada recurso Se convierte en el rey De esa mercancía El segundo que más tenga Será la reina En el caso de las manzanas Por ejemplo El rey se lleva 20 puntos Y la reina 10 Esto hace que os podéis especializar Y rascar muchos puntos Pero también va a hacer Que os enfrentéis entre vosotros Ya que podéis ver perfectamente Quien compite con vosotros Por ser el rey de una mercancía Es aquí donde vienen muy bien Las mercancías reales Porque no solo dan mucho dinero Sino que además Cuenta para las mercancías básicas Llegando a contar por 2 O por 3 Haciendo mucho más fácil Convertirse en el rey O la reina de una mercancía Y encima para colmo Se mantienen en secreto Así que los demás jugadores No saben que lo tenemos El queso gouda No solo da 6 puntos Sino que además Cuenta como 2 quesos Esto nos ayudará muchísimo En la carrera Por el título del rey del queso Si me preguntáis El mejor título nobiliario Que existe Como veis es un juego sencillo Con un montón de faroleo Desenfadado No hay nada como jugar Este juego con tu familia Y ver a tu propia madre Mintiéndote a la cara Con tal de raspar unos puntos O por ejemplo Engañar a vuestros amigos Haciéndoles creer Que lleváis un saco Lleno de cosas ilegales Solo para que os lo abran Y os tengan que pagar Porque todo es legal Es simplemente delicioso Es una máquina De crear momentos divertidos Y todo esto lo consigue Con sencillez Sin complicarse mucho la vida Su simpleza y elegancia En el diseño Se puede ver por todos lados El juego por ejemplo En la bolsa No es más que una bolsa De terciopelo normal y corriente Pero está muy bien hecha Para que se sepa Cuando se ha cerrado Y no se abra con facilidad Permitiendo el juego De oye O me das dinero O la abro Y estás ahí tirando Y dejándole Espera, espera, espera Que le pago unas monedas Dos monedas Me parece eso muy poco Y sí que estás ahí tirando Y no terminas de saber Y sin embargo Está perfectamente cerrada Y se sabe Cuando se ha abierto Y cuando Este es un juego Que permite un montón De roleo entre jugadores Encima para colmo Tiene una cosa Que nos encanta Y es que en otros juegos Con grupos asimétricos O roles diferentes Pasa siempre Que a quien le toca Ser el malo Pues pasa Que tiene su propia manera De jugar Y que el resto de jugadores Nunca llegan a saber Cual es la experiencia De ser el malo Y pasa que en este juego Como todos lo llegamos a ser Todos tenemos nuestro momento De brillar De ser un poco Malignos Esto hace que el fluir De la partida Sea mucho más interesante Que en otro juego Porque no pares De cambiar Entre ser Un pobre mercader Que no paren de sanearle A pasarse del malo Y putear a los demás Encima este juego Tiene una expansión Que mejora aún más El juego base Con la expansión De los alegres compañeros Se incita más El mentir Y pasar contrabando En el juego base Digamos que sería Demasiado rentable Ir de legal Sobre todo Cuando el sheriff No hacía bien su papel Ya sea porque los jugadores No quieren ser malos Con los demás Y la expansión Soluciona ese problema Introduciendo varios módulos Con la expansión Del mercado negro Podréis ganar Mucho dinero Con el contrabando Y con las misiones Que os pidan Cosas específicas Ilegales Os premiarán aún más Si os arriesgáis Además trae componentes Para jugar a 6 jugadores Pudiendo jugar Con 2 sheriffs Además de un módulo De leyes Que hace la partida Aún más cambiante Además incluye La famosa compañía De los alegres compañeros De Robin Hood Que si conseguimos Pasarnos de contrabando Estos nos ayudarán Robando al sheriff O molestando A los demás jugadores Esta expansión Es muy recomendable Pues aunque el juego base Ya estaba muy bien Nos encanta Que mejoren más Los aspectos Que nos gustaban Que es el faroleo Y el engaño Por último Quiero hacer mención De los componentes No son nada del otro mundo No esperéis Minis ni Belang Pero están bastante bien Creo en general Que es una edición Que está bastante bien Y que lo mejor De todo que tiene Es el arte de las cartas Mirad esos quesos Mirad ese pan de centeno La pimienta El arte es precioso Casi parecen bodegones Casi te da hambre De ver ese queso De gouda Esa manzana De oro Creo que han trabajado Muy bien el arte Y han sabido poner El tono adecuado Al juego Digo esto Porque esta es La primera edición Del juego Hace unos años Sacaron la segunda edición Y se ve Si horrorosa No me gusta Nada 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 El nuevo arte Que le han puesto A la segunda edición El sheriff ha pasado De gordo y feo Aunque realista Ser un tipo siniestro Más cercano al joker Que al sheriff de Nottingham Pero es que no es solo La portada Son las cartas de mercancía También Han pasado De unas cartas Que casi parecían Decirme Cómeme A esta cosa A no decir nada Un fondo blanco Una manzana Y a correr Para mi personalmente Es una auténtica pena Es verdad que incluye Algunas cosas de la expansión Ya en el juego base Pero si tengo que elegir Entre la edición original Y la nueva Me quedo con la antigua Y aquí se acabaría El tema de las versiones Pero como dijo Yoda No Aún no hay otro más Están trabajando En una edición De series de Nottingham Con el arte y estilo De Robin Hood de Disney Y que queréis que os diga Me mola mucho la idea Que no soy muy fan De hacer versiones de Disney Y de otras franquicias Así porque si No quiero jugar Al Nemesis de Disney Ahora Si hay un jugador Que le pegaría muchísimo Una versión de Disney Es este juego Porque tiene bastante sentido Y no sonaría tan a sacaperras Encima para colmo Se podría sacar Aún más con los peques Ya que tiene un arte Que les llama aún más Sea cual sea la edición Que os llame Os recomiendo Que le deis un intento Es un juego ligero Fácil de sacar a mesa Divertido Y que puedes jugar Con quien quieras Con tus amigos gamers Y con la familia política Su única pega Es que si buscáis Un juego de deducción Se sudo y complejo Este tal vez Se os va a hacer demasiado light No es el tipo de juego Que te deja pensando Días y días En la estrategia En las opciones No Es mucho más sencillo Pero a cambio Si que es el que crea Un montón de anécdotas Que recordaréis Más y más Con vuestros amigos Hacedos con él Y os estéis haciendo Con un buen juego party De faroleo Con sabor a juego De peso medio Os va a dar un montón De horas de diversión Y de historias Que contaréis a vuestros amigos Bueno Esto ha sido Nuestra review De Sheriff de Nottingham Un juego de faroleo Familiar Súper divertido No os lo perdáis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y no olvidéis suscribiros Recordad que tenéis Un 7% de descuento En la página web De los moscas Si ponéis de código LUDOMANIA Estad atentos Porque pronto Tendremos más vídeos Nos vemos por aquí Chuk 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 chuk